Pierre Eckert, de tan solo 11 años, fue el ganador del Festival del Mate de Té. Hoy visitó Edición 5 para contarnos los secretos de su receta y también sus aficiones. La verdad, no esperé que habría ganado el Mate de Té. Yo quería concursar en un mate más de mi familia. Me gustó y también quería participar en una cultura. Y la receta del Mate de Té es más o menos, tiene naranja, manzana y tres tipos de limones. Tiene limón común, limón sutil y limón paraguayo. También en infusiones tiene burrito, carqueja, menta caramela, cimenta, Marcela y poleo y cedrón. ¿Y cómo aprendiste a preparar esto? ¿Esto era una receta de tu familia? Un poco nombraste recién. ¿Alguien preparaba en tu familia el Mate de Té así? Sí, mi mamá. Mi mamá usaba bastante el limón, la banana y la manzana. A mí en lo principal me gustaba. Y después empecé a explorar un poco más en la cocina. Hacía recetas normales, como pancitos y eso. Y después me hice un matecito. Y este lo quería hacer, concursar en el festival. Y bueno, con este mate no esperaba que iba a ganar el primer puesto. Un montón de colores, un montón de sabores parece que tiene ese mate. Sí, dicen que entre más colores tenga, el mate va a tener más sabor y también la comida. De todo eso va a tener más sabor mientras más colores tenga. ¿Y vos lo se vas al mate, lo tomás con tus amigos, lo has convidado? Sí, hasta ahora con mi madre, mi hermana y mi papá. Muy bien. Y bueno, ¿cómo va el tema del azúcar? Por ejemplo, yo soy una persona que toma un mate de té, pero hasta ahí de azúcar. Porque si está muy dulce, es como que ya es medio pesado. ¿Cómo lo cebas vos? Yo le pongo dos cucharaditas de azúcar y hasta la mitad de agua. Para mí es eso. A todos los mates le pones dos cucharaditas y hasta la mitad de agua. Sí. Bueno, Pierre, contanos un poco más. Bueno, te gusta la cocina. Experimentabas haciendo pancitos, experimentaste ahora con el primer premio, el mate de té, que es una experiencia inolvidable, me parece. Inolvidable, la verdad. Inolvidable. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo te sentiste cuando hiciste la preparación delante de toda la gente? ¿Cuándo la contaste? Me sentía raro, la verdad. Como que, viste que algo nuevo, como que a veces es raro, de tenés miedo. Rara, rara. Pero saliste adelante igual. Sí, salí adelante igual. ¿Y qué te dijo el jurado cuando evaluó tu mate? Que estaba bien, que en lo personal no le gustaba mucho azúcar. Para mí no es tanto dos cucharaditas de azúcar. Claro, soy un niño, obvio que no es tanto. No, creo que cuando son hirió, cuanto más dulce mejor, ¿no? Bueno, ¿y qué otra devolución te dieron? Porque también, bueno, ¿no contaste esta fruta que le pones? ¿Un fruto seco? ¿Qué es? Eso de ahí, esto es... ¿Cómo se llama esto? Rosa mosqueta y jengibre, que ahora no lo tenemos acá porque se acabó. Lo exterminamos en mi familia. ¿Y qué otra devolución te dieron? Aparte de lo dulce, ¿no? Sacando lo dulce, ¿qué te dijeron? Tiene varios sabores. Cuando tomás la infusión, la temperatura del agua está bien. ¿Los distintos limones que le pones le dan un toque especial? Me dijeron que los distintos limones que ponía acá le dan un toquecito especial. También la rosa mosqueta y los sabores tropicales que según tienen, le encantaron. Y me dijeron que por eso me ponían en el primer premio. Bueno, un espectáculo, el ganador del mate de té y que aparte le gusta cocinar. ¿Qué otras cosas cocinás en tu casa o...? En mi casa. Con eso, cocinás en tu casa. Cocino tartas, panqueques, panes, facturas. Ahí van cuatro. Y también con mi mamá cocinamos pizzas y empanadas. Un montón de cosas. ¿Y te gusta? Me encanta. Todo lo que tenga que ver con la masa y las cosas así relacionadas con el mate, me encanta. ¿Te gusta más lo dulce o lo salado? Puedo decir lo agridulce. Lo agridulce. Muy bien. Bueno, algo más que nos quieras contar sobre la receta que, miren, se la trajo escrita. Mostrala si querés a la cámara. Se trajo la receta. ¿Cómo va? ¿Cómo van cortadas las cosas? ¿Qué es lo que lleva? Y bueno, si nos querés contar algo más, este es el momento para que nos cuentes o para que invites también a la gente que le gusta a hacer sus preparaciones, a experimentar. Y la verdad, diría que no hay que tener la miedo a lo desconocido. Yo no sabía qué decir, la verdad. Cuando me dieron el primer premio, yo no me tenía fe, pero... Yo lo esperaba. Bueno, cayó Odín desde el cielo y me dijo, tomá, este es tu primer premio. ¿Y qué te ganaste? Me gané tres plantas, una maceta doble y cosas de comestibles, cupones de... Uno de sucre, una merienda y una pisa de metro a la piedra. Todo riquísimo, todo riquísimo. Y aparte, una cosa más, te introdujeron a la jardinería. Sí. ¿Te gusta la jardinería? Me gusta, me encanta. Es más, tengo una hilera de lechuga en un terreno que tienen mis padres y no paran de sacar. Crecen. Crecen, crecen. Bueno, para un buen cebador de mate de té, experto jardinero también en el futuro y cocinero experimental por el momento. Por el momento. Bueno, Pierre, gracias por visitarnos hoy en Canal 5 y ahora sí vamos a probar unos ricos mate de té. Bueno. ¿Qué bueno? Después me va a saltar la glucosa. Ah, y el agua tiene rosa mosqueta y jengibre para darle un sabor más especial. Ese es el colorcito que tiene. Medio... Medio té. ¿Qué pasa? Ah, está... Está cayendo. Ahí está. A ver. Espectacular. Vamos a probar esto. Está bien. Se me pasó un poquito de agua nomás. Está caliente. Está buenísimo. Está caliente. Está caliente. Riquísimo mate. El camarógrafo prueba también. Muy sabroso. Felicitaciones, Pierre. Bueno, después nos compartís la receta. Gracias por acompañarnos hoy en Canal 5 y te esperamos en otras oportunidades. En otras oportunidades y en nicho. Gracias.